Soy Bruno Canetti, peleador argentino de Combate Américas y voy a pelear la Copa Combate. Arranqué en Argentina ya entrenando muy duro y ahora estoy en el Team Famaile entrenando con muchos exponentes del MMA. Hay muy buen nivel que te exigen todo el tiempo al máximo, así que yo creo que voy a llegar mejor que nunca. Cada pelea me siento un mejor peleador. En esta Copa van a ver un Bruno diferente y mucho mejor que los anteriores. Solamente voy a pelear cada pelea y ver y analizar qué me conviene según el peleador. Vivir en Argentina me hizo un mejor peleador. Creo que el peleador argentino tiene más sangre y más huevos y gana de ganar que cualquier otro peleador de otros países. El MMA está como ahora en auge de crecimiento y ganar la Copa sería fantástico para las MMA en Argentina. Gracias. 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 Gracias.